Feliz año para toda mi gente, son los deseos de Jordi Molina Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tahn Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tahn Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Tuki, 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 tahn Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tahn Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tahn Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Feliz año papá Tuki, 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 tahn